Hoy estamos concluyendo la conformación de las mesas. Se han conformado 12 mesas, concluyendo las dos de este día, en la región del Valle del Sur, las mesas temáticas que son parte del plan que requerimos en la región dentro del esquema del Plan de Nación Visión del País. Nosotros creemos firmemente que si no integramos cada una de las mesas temáticas con participación de todos los sectores, de todas las municipalidades posibles, de todos los gremios, de toda la academia, de la cooperación externa, no vamos a poder visualizar, potencializar y desarrollar el programa que requerimos para que sea una realidad en la región del Valle del Sur, el Plan de Nación y la Visión del País. Solamente con la participación de los actores, con el empoderamiento de cada uno de los líderes que hay en la sociedad, vamos a poder desarrollar Honduras. Esas alternativas, esos procesos, no los presenta el gobierno central de la República. Solo los podemos integrar con un plan integrador como el que estamos presentando a lo largo de estos últimos meses que tiene una visión de 28 años. ¿Verdad? Un proyecto integrador que promueve diferentes temas, medio ambiente, salud y educación, ordenamiento territorial y infraestructura social básica, vivienda, competitividad, derechos humanos. Estamos hablando de 12 temas, donde estamos involucrados todos los ciudadanos. Es un corte y un sesgo total de la representatividad democrática. De forma puntual, estas dos mesas que se van a formar hoy, ¿en qué van a ayudar a los municipios de la calle? Las mesas plantean objetivos, hacen propuestas, recogen inquietudes, son un canalizador, son un catalizador, son un filtro, son un potencializador. Las mesas activan con la representatividad de la sociedad para desarrollar ideas innovadoras, para implementar esquemas de trabajo, para propiciar y generar alternativas de desarrollo. Las mesas son una instancia de la sociedad que permite desarrollar Honduras en cada una de las regiones.